Hola a todos, la Dungeon de esta semana está en dificultad media, para esta Dungeon te recomiendo llevar boleadoras, y antes de comenzar quiero mandarles un saludo a todos ellos por el apoyo al canal, se aprecia mucho, sin nada más que decir que empiece el video. Gracias por ver 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 el video. Gracias. 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 . Suerte. Gracias.